Paco, que han entrado a casa de mi madre a robar. Bueno, ¿y qué se ha llevado el ladrón? Un tupper de croqueta. No veas que me acaba de llamar mi hermano que han entrado a casa de mi madre a robar. No me digas Paco, o no, ¿qué es lo que se han llevado? Pues se ha llevado una para el gatazo en toda la boca. Paco, que hagas el favor ya. ¿De dejarte de inventar palabras? Que yo invento palabras, yo... Venga, venga, déjate ya de tontalidades. ¡Ay, qué pedazo de cocinero estoy hecho! ¡Es que soy un máquina! A ver, Maite, de 1 al 10, ¿cuánto puntúa ese estofaito con patata y carne que yo hago? Cuenta el cero. Paco, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando tú me viste? O esta cae o muero virgen. Oh, estoy enmayado, que tengo un abrazo. Maite, si me hace un bocadillo, te hago un estristis. ¿Integral? No, no, con pan de seno normal mismo y mucha mantequilla. Paco, ¿tú tienes deseos carnales? ¡Hombre, ahora mismo me comía yo un chuletón de esos de kilo y medio! Mira, Maite, cálmate ya, cálmate ya, cálmate ya, cálmate ya, que yo es que no me quiero peleas contigo. Ah, ¿no? ¿Entonces qué te quieres, peleas con otra? Mira, Paco, esta foto. Qué joven estaba el albañil cuando empezó la reforma del cuarto de baño. Ya te digo, a ver si lo acaba ya, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.